19.47 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rame, ¿con qué continuamos? Un tema que tiene que ver con lo que ocurre, las preguntas que se han hecho y algún supuesto lavado de dinero, con una organización que ha tenido, bueno, una repercusión muy importante en los últimos años, ahora viene de crecimiento. Nos referimos a Black Lives Matter. Exactamente, muy bien, Nera, esa es la organización que se ha hecho con una propiedad, una mansión, en la que ha gastado 6 millones de dólares, y esto es en California, por parte de los que fueron los ex líderes del movimiento, un año después de que una de las fundadoras, Patrice Kahn Cullors, denunciara que sufría acoso de la derecha por la compra de casas en el área de Los Ángeles, esto lo hablamos en su momento, en el año pasado, una controversia que eventualmente la llevaría luego a renunciar a esta organización, se informó que el grupo compró una propiedad de 6 millones de dólares, posteriormente se puso a nombre de una empresa en Delaware, de tal manera que no se pudiera divulgar quién es el propietario. Según la revista New York Magazine... Déjame ver si estoy entendiendo bien. Se están quejando de que la derecha... Los perseguía. Los perseguía, o sea, hablaba de ellos por utilizar el dinero en comprarse... Donaciones. Claro, dinero de donaciones, Black Lives Matter, para comprarse casas de lujo, digamos. Sí, sí, sí. O sea, cuando en realidad la gente debería estar quejándose de estas casas. O sea, si yo soy corrupto, que no se note, digamos. Básicamente les dice a los contribuyentes que son infelices y se llevan el dinero. Básicamente. La propiedad de 6.500 pies cuadrados, con al menos media docena de habitaciones... ¿6.500? 6.500 pies cuadrados. Una locura. Fue pagada... Los pies que son un tamaño... Sí, es extensa. Yo he visto las fotos. Ah, pueden ver las fotos. He subido todas estas imágenes, están en nuestra página web. La resistencia radio.com. Pueden encontrar lo que es la mansión, prácticamente, las distintas imágenes dentro y por fuera. Fue pagada... 600 metros cuadrados serían. Bueno, es extensísima y en un lugar muy lindo. Me imagino. Utilizando dinero, claramente, de los simpatizantes de este grupo que habían donado a lo que es la Global Network Foundation de Black Lives Matter. Fue dos semanas después de que recibieran una inyección de efectivo, 66 millones de dólares, poco más, 66 millones y medio, de su patrocinador fiscal, como lo dije recién, el Global Network Foundation de esta organización. El grupo contrató a un hombre con estrechos vínculos con el fundador de la organización benéfica, ¿no es cierto?, Patrice Coolers, para comprar en el secreto la residencia de la que estamos hablando. Ahora, también, convengamos que la gente que está donando ahí, está donando por una causa que no tiene la más palidad de que están gastando la plata. Es decir, un parte de responsabilidad tienen. Es decir, bueno, estás donando plata a una organización que no te dice qué va a hacer con esa plata. Digamos que no es que ellos sean tan garcas, que lo son, sino que también vos sos bastante tonto, digamos. Y bueno, el mundo por alguna razón está así como está también. También recordar que en algún momento hablamos del conflicto de las denuncias de muchos a los que supuestamente les deberían llegar las donaciones, que son para la lucha contra el racismo, como ellos dicen, la discriminación. Y muchas familias que contactaban con esta organización, al final les prometían una cosa, después no les respondían, no les llegaba ni un centavo. Decían que imponían tal causa, decían por ayudar tal, nunca llegaron. Bueno, claramente es uno de los puntos por los cuales esta organización ha decaído y está prácticamente ya en sus momentos finales, digamos, pasando de aquella plenitud que tuvo en 2019. Diana Pascal, gerente financiera de Yanaya y Patrice Consulting, una compañía de responsabilidad limitada operada por Coolors y su cónyuge, como dije, Yanaya Khan, compró la mansión de Studio City en efectivo para ocultar el mal uso de las donaciones de las organizaciones benéficas. También hay otras organizaciones que a su vez donan. Seis días después, Pascal transfirió la escritura de la propiedad a la compañía de responsabilidad limitada, que lleva el nombre de la dirección de la propiedad. Resulta que el desarrollador vinculado a esta organización pagó 3.100.000 dólares por la misma mansión, solo seis días antes. Esto lo informó el medio New York Post. Y acá está el problema también. Luego la mansión, mira esto, escucha, fue comprada por Black Lives Matter por 5.800.000 dólares pagada en efectivo, en mayúsculas, en efectivo. Se pagó a una empresa ficticia registrada unos días antes. Esto también lo informó no solamente el New York Post, sino también el Daily Mail y New York Magazine, es decir, bueno, los medios más importantes. Según el medio The Post, el precio de venta de 5.800.000 dólares es 250% más caro que otras casas similares en el área. O sea que ahí estaríamos hablando de un sobreprecio que podría implicar un lavado de dinero, digamos. Eso es lo que le he leído, se lee en los comentarios respecto a esto, de la gente común, ¿qué opinas? Claro. Qué lindo el lavado de dinero, dice. Bastante. Sí, se comenta mucho, calculo. Se comenta bastante, sí. Es que ya es evidente, no queda otra. Claro, es que no te cierran los números por ningún lado, no ser que justo haya tenido un famoso viviendo ahí durante una semana, que puede ser, y que por eso se haya valorizado tanto. Aunque calculo que se van a ser famosos después de esto los chicos amigos de Black Lives Matter, así que calculo que de esa manera se podría justificar, digamos. Exactamente. Y escucha esto. El 21 de octubre de 2020, los registros de propiedad muestran que Pascal compró la mansión a los televangelistas Sean y Sherry Bowles. El precio de venta de ambas parcelas de tierra fue 3.100.000 dólares, dijo Sean Bowles a The Post el día martes pasado. Pascal compró la propiedad dos semanas después de que el fiscal general de California aprobara una transferencia de 65 millones de thousand currents, que la organización benéfica que recaudó donaciones en nombre de Black Lives Matter. Recordar que esta organización, Thousand Currents, estuvo administrada, estuvo a cargo de alguien que perteneció a un movimiento terrorista en la época de los 70, en un movimiento, si no me equivoco era el 25 de mayo, un movimiento en Estados Unidos comunista. Bueno, fue detenida, hubo un revuelo respecto a eso, salió una de estas encargadas, ¿no es cierto? Bueno, la liberó Bill Clinton en su momento, fue el último indulto que había realizado en enero, en el momento en que, el año que asume la presidencia. A principios de los años 2000. Dos días después de la compra, el 23 de octubre, los abogados del buffet de abogados demócrata Perkins Cole, incorporaron una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware con el nombre de la dirección de la mansión. Cuatro días después, el 27 de octubre, la casa es transferida a la empresa por 5.800.000 dólares, según muestran los registros oficiales, los registros de propiedad también muestran que no se cobraron impuestos de transferencia. A su vez, dice, una revisión de los registros de tasación de la propiedad muestra que el valor de la mansión que compró Black Lives Matter se disparó, mientras que todas las propiedades vecinas experimentaron un aumento promedio de menos del 5%. Esto dijo Tom Anderson, que es director del proyecto de integridad gubernamental en el Centro Nacional Legal y de Políticas. Esto plantea serias dudas sobre el precio de compra de la casa y la forma en que se manejó la transacción en efectivo y una responsabilidad limitada, una compañía en la sombra, claramente, esto dice Anderson. La ex cofundadora, Patrice Cullors, dijo que cualquiera que cuestione y critique esta dudosa transacción, yo no puedo creer, dice, esta transacción inmobiliaria es racista y se exista. O sea, ya estamos en un nivel... Claro. No tiene comentario para hacerse al respecto, ¿no? Claro, aparte atajándose, viste, antes de cualquier cosa. Es impresionante el nivel de descaro de esta gente y la sensación de impunidad que generan alrededor de ellos. De decir, bueno, pero ¿por qué no se podría calificar de sospechosa una transacción tan sospechosa? Bueno, digámoslo, aparte, a ver, por todos lados no te cierra, que se cree una organización, que esa organización adquiera una propiedad, que la propiedad varíe su valor de un momento para el otro en un porcentaje tan alto, en relación con la casa de los vecinos, que se pague todo en efectivo, el tema de los impuestos, todo tiene algo en lo que dudar, digamos. Bueno, te digo, para terminar, esta casa fue anunciada como el mejor complejo para vivir, trabajar, una casa de estilo colonial de la década de 1930, rodeada por un camino de asfalto en la entrada, ¿no es cierto?, espacios de estacionamiento dedicados para más de 20 autos. El área combinada de la sala de estar, comedor y un gran salón tienen conjuntos de puertas francesas que se extienden hacia los jardines, la cocina ofrece todo tipo de electrodomésticos, una marca es termador de primera calidad, una nevera para vinos, dedicada especialmente a ello, una isla con cubierta de piedra, hay una despensa espaciosa para el exceso de almacenamiento de alimentos, para tener un resguardo ahí, un búnker. Yo pregunto, pero todo eso es para albergar a los pobres afrodescendientes en una situación de vulnerabilidad. No porque lo compraron en nombre de estas personas. Exactamente, sí, no, no, claramente no. Un dormitorio principal en suite cuenta con pisos de madera, una chimenea en ese dormitorio, extenso el dormitorio, como puedes ver ahí. No, estoy pensando en cuánta gente podría dormir ahí y tener un cobijo los días de frío, digamos. Y si entran 20 autos, podríamos sacar cálculo. No, a ver, a mí me parece más productivo generar un refugio para personas en situación de vulnerabilidad, pero... Capaz que lo es, y no lo han declarado todavía. Pero quiero creer, o sea, no quiero creer, prefiero ser inocente y creer en esto que asumir el pesimismo de que en nombre de la lucha contra el racismo lo que hicieron fue sacarle dinero a los pobres afrodescendientes y que son cada día más pobres para que estos vivan como los nuevos dueños en la rebelión de la granja. Básicamente lo que se está viendo es que la historia se repite. Con una bañera profunda y una ducha de mármol, ¿sí? Detrás de la casa tienen un gran patio de ladrillo, tiene espacio para que decenas de personas y claramente tienen así, cenen al aire libre, muchísima vegetación, tienen un jardín muy importante. Luego se encuentra una chimenea al aire libre revestida de mármol italiano. Bueno, también incluía césped y un juego para niños incorporado, bastante importante. Pueden ver las fotos en la web y, bueno, es una mansión realmente impecable. Sí, un lujo. Un lujo, un lujo. Bien, recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv, barra like o bajo resistencia, posteriormente se suba acá en la YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a una breve interrupción y enseguida seguimos con más resistencia.